Si señor Este es la gente que alaba al señor Este es la gente que alaba al señor Este es la gente que tiene gozo, que tiene fe Este es la gente que alaba al señor Las manos arriba, las manos abajo Y dando una vuelta empezamos a caminar Las manos arriba, las manos abajo Y dando una vuelta empezamos a caminar Cristo viene Este es la gente que alaba al señor Este es la gente que alaba al señor Este es la gente que tiene gozo, que tiene fe Este es la gente que alaba al señor Las manos arriba, las manos abajo Y dando una vuelta empezamos a caminar Las manos arriba, las manos abajo Y dando una vuelta empezamos a caminar Este es la gente que alaba al señor Este es la gente que alaba al señor Este es la gente que tiene gozo, que tiene fe Este es la gente que alaba al señor Cristo el que vive, Cristo es mi rey Cristo el que vive, Cristo es mi rey Te amo Dios Te amo Padre Bendícenos Señor Amor Amor Gracias por ver el video.